¿Cómo están cracks? Ustedes saben que los domingos tenemos muchos partidos en Europa con los nuestros, así que arrancamos en Inglaterra donde el Arsenal le ganó 3-1 al Tottenham que tuvo a Davidson en cancha los 90 minutos, mientras que Wolves ganó por la mínima sin Gerson Mosquera por su lesión. En Italia Cuadrado jugó todo el partido en la victoria 3-2 de la Juventus a la Sampdoria, aunque no fue su mejor encuentro, pues recibe una amarilla y tras un error en una salida llegó el segundo de los visitantes. Por otro lado el Napoli con Ospina en el arco sigue con paso perfecto, esta vez ganaron 2-0 al Cagliari y aunque Da Vinci no tuvo mucho trabajo, sí estuvo muy seguro y ayudó a que su equipo saliera bien desde el arco. Es por esto que en rueda de prensa previo al partido su técnico Spalletti aseguró El portero no solo debe saber cómo atajar, también debe saber jugar con los pies y los buenos entrenadores de toda Europa lo dicen, con mucha presión hay que saber iniciar la acción desde atrás. Además de esto, en Italia le tienen un nuevo apodo al portero de nuestra selección, pues los hinchas del Napoli le llaman Spider-Man Ospina. Y al ser preguntado por esto, en una entrevista el portero dijo, ¿Spider-Man Ospina? Me gusta, pero dejo eso a los seguidores, tengo que seguir trabajando duro por Napoli, la satisfacción del equipo es importante y siempre trabajamos para ganar partidos. Pasando a Rusia, John Córdoba volvió a la acción con el Krasnodar tras unos partidos en los que no jugó, y ayuda al equipo dejando una asistencia en la victoria 3-0 ante el Sochi, que tuvo a Mateo Casierra los 90 minutos. En Francia, Lens ganó 3-2 al Olympique de Marsella con Diver Machado de titular. En Bélgica, el Genk ganó 3-0 con Lukumi Muñoz de titulares, mientras que Carlos Cuesta no fue convocado por molestias. Pasamos a España, pues el Tigre Falcao sigue un fire. Esta vez salió como titular con el rayo, y al minuto 44 marcó el segundo de su equipo, que terminó ganando 3-1 al Cadiz. Con este gol se convirtió en el segundo jugador en la historia del equipo, enmarcar en sus primeros 3 partidos. El primero en hacerlo fue Diego Costa en la temporada 2011-2012. Con este arranque, los hinchas y la prensa ya ven al rayo en Europa, pero no nos queremos adelantar tanto, y más bien miremos el presente, pues Iván Bayú, lateral del rayo, habló con los medios, y contó cómo es jugar con el Tigre. Con Falcao es muy fácil, solo hay que meterla al área que él la empuja. Es increíble tener un jugador así, hay que meter más balones al área porque en los entrenamientos es igual. Sin embargo, Iraola, su técnico, habló en rueda de prensa tras el partido de hoy, y calmó un poco las cosas, pues dijo, No sabemos cómo va a resultar la temporada, creo que ha venido con ganas de adaptarse rápido y ayudar en todo. Le vamos a exigir otras cosas, y muchas veces no meter a goles, aunque yo estoy contento de que los jugadores hagan goles, sobre todo los de arriba. Pasamos a Qatar, pues a pesar de que James llegó con buen estado físico, aún no lo veremos debutar, pues la prensa asegura que le falta preparación, y por esto no fue convocado para el partido este lunes del Al Rayan, así que tendremos que esperar por lo menos hasta el próximo sábado para verlo en cancha. Por ahora se reveló la suma por la que llegó al equipo, pues Transfer Market publicó lo siguiente. James Rodríguez fue traspasado al Al Rayan a cambio de 8 millones de euros, cifra que pagó el elenco asiático por sus derechos deportivos. Negocio que por supuesto funcionó para el Everton, pues cuando llegó el Real Madrid no tuvieron que pagar nada. Y con esta transferencia el cucuteño se convirtió en el quinto fichaje más caro de la liga de Qatar. Pasamos a nuestra liga, pues ustedes nos ayudaron en los comentarios con algunos resultados de ayer. Andrés Mora nos contó que Nacional y Pasto empataron a uno, Duque adelantó a los de Medellín al 43 de penalti, pero Kevin Rendón terminó empatando las cosas. Mientras que Óscar García escribió el resultado del último partido, donde Bucaramanga se adelantó al 4 y al 37 con goles de Meléndez y Quintana. Y aunque Adrián Ramos acercó a los diablos al 56, las cosas se quedaron así. Y con otra derrota, los hinchas cada vez tienen menos paciencia con el proyecto de Osorio. De la fecha de ayer también quedaron las palabras de Carlos Sánchez, tras por fin debutar en nuestro país, y dijo... Para mí mismo tuve orgullo de decir que hoy he podido hacer el debut en el fútbol colombiano, en mi tierra, se me dio la posibilidad por fuera, pero hoy estoy supremamente orgulloso y feliz de poder hacerlo con la camiseta de Santa Fe. Pasando los partidos de hoy, Patriotacito Limar repartieron los puntos sin goles. Un encuentro muy diferente al siguiente, pues Aguares y Millonarios nos dieron un festival. Pues los de Montería se llevaron los tres puntos, con goles de Julián Anchico, Sebastián Salazar, Eduardo Sosa y Valanta. Mientras que para los embajadores marcaron Emerson Rivaldo, Harry Mojica y Román. Finalmente, Quindío con un gol al minuto 12 de Filigrana se llevó los tres puntos y quedaron séptimos en la tabla. Carrascal marcó la victoria 3 por 1 de River sobre Central Córdoba. Mojica y Elibeltón jugaron todo el partido en la derrota del Elche ante la Real Sociedad. La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer la convocatoria de la Selección Sub-18 para un microciclo. Hay grandes jugadores colombianos en el mediocampo. Volver a tener una oportunidad en la selección no es tan fácil como parece. Aseguró Eder Álvarez Valanta para el Bar de Caracol. Bueno, Greggs, eso es todo por el video y pasamos de una con el comentario destacado pues Lewinson Palacios nos contaba, además del gol de Carrascal, que Diego Chara y Tyron Asprilla también marcaban gol, al igual que Jimmy Chara que hacía un gol y una asistencia en el partido de Timbers que golearon 6 por 1 al Real Salt Lake. Bueno, gracias a Lewinson por contarnos, nuestros jugadores meten muchos goles en diferentes ligas del mundo, a veces se nos puede pasar, pero gracias a ustedes en los comentarios que siempre nos recuerdan y nos cuentan cuando algo no se nos pasa. Por ahora no es más, así que recuerden suscribirse, activar las notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales y nosotros nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!